Buenos días chicos, hoy quería dejarlos con un vídeo que corté de mi grabación en tweets, haciendo mi casa por primera vez una buena casa, obviamente viendo un tutorial, así que vamos con el vídeo A darle espacio, 1, 2, perfecto, 3, 4, 5, 6, 7, perfecto, eso es lo primero, un cubo de cuarzo, perfecto Perfecto chicos, esto es como cocinar, pero cocinar una casa, estas de cuarzo entonces, espero que no me esté troleando, porque si me trolea, la que se me va a liar, chaval Eh, que esto no llega, ah no, que si llega, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, creo que lo estoy haciendo, no entiendo, no entiendo tío, pero bueno, creo que está quedando, ¿no? Entonces en todo el perímetro vamos a quitar 3 bloques de profundidad, 1, madre mía que me pongo como loco, venga vamos a ver, 2 y 3, creo que estoy bien Ok, 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 madre mía que me dicen, me dicen, me dicen boge el constructor, así me dicen gente, miren, miren eso, pero miren que monada Ya estamos, quitamos, ponemos, quitamos nuevamente, ponemos nuevamente y así sucesivamente, wey, hasta un severity, hasta ser un severity Salve, ¿qué estás diciendo? Lo que escuchas, lo que escuchas, bro Está lloviendo, se está llenando la piscina Bueno, 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 que la tengo Ranger, creo que está muy cerca de mi zona de construcción No respondo por cosas destruidas A continuación de hormigón blanco, 1, 2, 3, 4 y 5 1, 2, 3, 4 y 5 Lo llevamos por aquí, así Y dentro le vamos a poner madera de abeto Ok, ok, 1, 2, 3, 4, lo llevamos así Ok Oye, ¿sabes? Dime Oye, Sabe, tú te recuerdo el celular, ¿no? Espera, espera, pero ¿qué estás haciendo, tío? Pero que no entiendo a dónde se fue 1, 2, 3, 4 y 5 Y la vamos a subir hasta llegar hasta aquí Hasta este punto justo Ok Y lo rellenamos Cuando lleguemos aquí ¿Pero por qué cortas? ¿Dónde estás? Madre mía Cuando lleguemos aquí Perfecto, ahora sí, gente Creo que lo tenemos 1, 2, 3 y 4 Claro que sí Todo bien, claro que sí Hormigón blanco Cuarzo liso 4 Quitamos todo este césped de aquí Y seguimos poniendo el sistema Ese mogollonado flipante que está poniendo ella Ahí estamos Ahí estamos Todo bien bonito Todo bien, chavalete Ahora, esto queda 1, 2, 3, ¿cierto? 4, ¿no? 4 Minecraft, bonita ¿Qué la voy a hacer? Ahí estamos Y ponemos dos puertas de abeto, ¿no? Vamos a buscar Derecha también Espera, espera, espera Que soy lento, demente Así Para que lo quede el cintel Este también lo vamos a rellenar Porque aquí vamos a hacer Una ventana Acabo de cambiar los materiales Y lo vamos a poner así Espera, espera, espera Así tiene que quedar Por este lado también Espera, espera, espera Esta ventana Este también lo vamos a rellenar Porque aquí vamos a hacer Una ventana Ok, ok, ok Madre mía Que va muy rápido Que va muy rápido Severity Perfecto Perfecto Cacahuate Ahí estamos, chicos Madre mía Que esto es como cocinar, gente Esto es como cocinar Hemos terminado aquí También vamos a terminarlo En la entrada Y la vamos a poner Con baña de madera de abeto Uno, dos Tres Cuatro Cuatro Y aquí vamos a poner El abeto Madre mía Que estoy haciendo, tío Pero que estoy haciendo Con mi vida Perfecto Hormigón blanco Hasta llegar aquí Perfecto Perfecto Claro que sí Vamos a darle Entonces Un, dos Tres Claro que sí Un, dos Tres Y hormigón blanco Perfecto Perfecto Creo que, creo que Creo que voy bien Gente, creo que voy bien Salve Que versión de Minecraft es Y como puedo entrar A tu mundo Pues dejo El en la última versión De Minecraft Backdrop O B-Rock Ok De móvil Y puedes entrar Pues yo te envío La invitación Y ya está O me invitas por Xbox Y ya está Con mi nombre Dame el salve Cuarenta Vamos Dos Tres Cuatro Cinco ¿No? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Y trece Lo siento Ranger Por tu regalito Pero No, no lo leí Wey No leí Lo que puso Relleno Todo relleno Ya lo tenemos Ah, que la casa Creo que viene Hacia acá Ya va Ah, que sí Espera, espera, espera Espera Que esta es la entrada De la casa Que no lo había visto ¿Y esto por qué Está trancado? Que esta es la entrada Chava Pero que monada Tío Pero que monada Y mucho vidrio Tacata Pacata 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 Venga Y pacata Ven, 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 ven Esto está quedando Wey Perfecto Bueno Y con panel Listado de gris Lo vamos a subir Por este lado De aquí Así Hasta llegar Arriba del todo Las ovejas Creo que se me quedan Cerraditas Cinco Y seis Y también Así Espera, espera, espera 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 Que va muy rápido Que va muy rápido Llegar hasta este punto Justo hasta este punto de aquí Para terminarlo Y lo subimos totalmente Con hormigón blanco También hasta la última altura Que hicimos antes Pues ya la hemos terminado Esta parte entera Bueno, 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 bueno Chavales Flipo en cacahuates Bueno, 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 bueno El piso es este, tío Menos mal que no había que quitar nada Y ahora vamos a hacer Estas escaleras Las escaleras Y las paredes interiores De la planta baja Y aquí lo que vamos a hacer Son las paredes interiores En toda baja Y aquí lo que vamos a hacer Son las paredes interiores Pero ¿qué le pasa a la jolote? Con linterna del mar Vamos a poner aquí dos Linterna del mar ¿Pero qué es eso? Vamos a ver Linterna marina ¿Qué es esto? Pues lo ponemos Si ella lo dice Lo ponemos Linterna marina Tengo un ajolote lindo ¿Cómo harías tu casa? Dice, salve después Puedes dejar volar Tu creatividad Eh, mi creatividad apesta Pero sería Uy, que tuvo un hijo Que tuvo un hijo La jolote Madre mía Willy Perfecto Perfecto Es que mi imaginación Güey, no Yo no confío Puerta De esta De esta, güey ¿Quién está abriendo mi puerta? Perfecto Madre mía Uno, dos Perfecto Uno, dos Y uno ¿Qué pasa? ¿Pero qué está pasando, tío? Perfecto Y ahora sí Oh my god, men Oh my god Te manda a volar Con un arco Con empuje Salve, banea Kaitox Te está trolleando Sí, yo sé que me está trolleando Puso uno Y uno Eso fue lo que puso Hostia Un cerdo Un ajolote Güey Venga Vamos Pueden salir de mi casa Por favor Ok, lo tengo listo Amiga Amigacha Ok Hormigón blanco Por acá Por acá Madre mía Esto no es hormigón Este es cuarzo Esta de ladrillo Hostia, hostia Ok 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 Vamos a ver Un, dos Perfecto Ahí estamos Es terminar Por aquí Con madera de abeto Con este hueco Feo Lo vamos a poner también Madera de abeto aquí Y otra madera de abeto aquí Así Perfecto Vamos a ver Por aquí Ajá Ajá Una puerta aquí No No, no Espérate 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 Una puerta aquí Una aquí Y Una Bueno Bueno Que aquí va una ventana Justo aquí Sokoto Sokoto Y la vamos a poner Ay perdón Con cristal negro Ya está Ya estamos Wey Pero que bonito Chaval Pero que monada Pero que cazota Uy Que se veía pequeña Que se veía pequeña Pero miren Esto Tiene una sala Tiene Madre mía Me gusta Se veía pequeña Pero que es un cazón Es un cazón Es un cazón No Vaya tan rápido Wey Para llegar arriba Del todo Ok Ok Por aquí Perfecto Madre mía Eh ovejas Madre mía Bájate de aquí Por favor Uy Se mató Gente Si ha matado La oveja Chaval Que te puedo contar Puro jugando Con el bug Todos Que hace esto De lana Chicos Como baneo Como baneo A Kytox Ah ya lo expulsé Es Kik Y el nombre Del jugador Ah ok Hostia Porque Kytox Madre mía Como la lía Puerta de acacias Dos puertas de acacias Perfecto Y así te tiene que quedar Vamos a hacer Lo que es la barandilla Tenemos terminado Y así te tiene que quedar Ah no Que no era hasta arriba Que soy tonto Que no era hasta arriba Chicos Que era Hasta Ahí nada más Así nada más Así nada más Ok Todo el perímetro De barandilla Vamos a ponerla Entonces Perfecto Perfecto Madre mía Willy Pero que casa Pero que me cuentas Papu Willy Que me cuentas Willy Pero miren Que monada Pero que monada De casa Pero que monada De casa Pero que monada De casa Chavales Esto es Un casonón Casonón Creo que yo Quitaría Esto De la casa Yo Quitaría Esto Así 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 como Que me gusta Más Eso parece Una chimenea Pero no es Una chimenea Ese es el tema Hola Tony Jm ¿Cómo estás bro? Madre mía Tony Tony en Twix Mira Esta es Mi alberca O piscina Entramos por acá Y tenemos Una habitación Que no sé Para qué va a ser Aquí tenemos La sala O no sé Qué va a ser Esto No, no Está construida Con varios materiales Madera Vidrio Cuarzo Aquí va a ser El baño Y también Y también tenemos Acá arriba El piso De arriba Eso Eso está así Porque Porque Simula una chimenea Por acá tenemos La terraza Y por allá Un suscriptor Está haciendo Su casa También Y aquí tenemos También más Otro espacio Para poner Muebles Para poner Juegos ¿Sabes? ¿Qué te parece? Aquí está Tapado Ah, mira Como se ve La chimenea Ha 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 ha